Este segmento es presentado por Chain Cone Clark. Hola amigos de Despierta Becker, Silvia, bienvenidos a un segmento más. Hoy con la gran visita de la abogada Beatriz Adriana Trejo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, de Chain Cone Clark, las oficinas legales. Cuéntanos una cosa muy importante. Ustedes acaban de cambiar el nombre. Así es. Cuéntanos de eso. Así es. Acabamos de cambiar el nombre. Anteriormente éramos Chain Cone Stiles, pero ahora somos Chain Cone Clark. Este bufet ya lleva 90 años aquí en el condado de Kern y estos últimos 90 años hemos cambiado nuestro nombre varias veces. Pero este último cambio de nombre, ahora somos Chain Cone Clark para reflejar el cambio de liderazgo en el bufet. Ahora el abogado Matthew Clark va a tomar ese rol de liderazgo, así que para reflejar eso estamos haciendo ese cambio de nombre. Pero todo sigue igual. Nuestra misión de ayudar a la gente lastimada aquí en el condado de Kern continúa siendo lo mismo. Seguimos ayudando a la gente lastimada. Nada más que el nombre es diferente. Sí, es interesante lo que dices. El nombre operacionalmente siguen haciendo lo mismo. Me comentabas que ya hace como 7 años que el abogado Stiles ya de todos modos no había sido parte. Entonces era Chain Cone Stiles. Antes, así es. Y ahora es Chain Cone Clark. Así es. Muy bien. ¿Y hace cuánto tomó efecto el cambio de nombre? El cambio es inmediato. Lo hemos cambiado hace unas semanas, así que es muy nuevo este cambio de nombre. Ok, excelente. Bueno, y muy importante, ella va a estar con nosotros también hablándonos sobre las cosas que podemos esperar cuando le preguntamos a un abogado. Ustedes se dedican más que nada a accidentes, ¿no? Así es. Nosotros trabajamos en accidentes de compensación al trabajador y también de lastimaduras personales. Perfecto. Bueno, pues va a estar con nosotros más segmentos y vamos a hablar también de las cosas que tienen que ver importante cuando contrata un abogado. Los esperamos en el próximo segmento de Despierta Bakersfield. Este segmento fue presentado por Chain Cone Clark. ¡Gracias por ver el video!